Reducciones Azteca de San Pedrito y Xmiquilpan Presenta La Creatividad Julián Godínez Jumbia Colombiana Esto va para los sonidos En México, Argentina Y los Estados Unidos Jumbia Colombiana Esto va para los sonidos En México, Argentina Vamos a empezar a bailar, señores, en esta super ocasión Noten a la gente que ya nos acompaña Busquen toma, busquen pareja, porque esta noche Vamos a empezar a bailar Jumbia Colombiana Andrés, con sabor, iniciamos Esto va para los sonidos En México, Argentina La Creatividad Julián Godínez Jumbia Colombiana Andrés, arrancamos Y iniciamos labores Cumbia Cumbia Toda la gente de esta protagonidad Andrés con sabor Así iniciamos Vicente Mesa Sonido emperador Azteca Cumbia 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 Colombiana Mándale para todos los fantasmas de básquet Tanta la gente de sonido triunfador Un cordial saludo Iniciamos labores Cumbia colombiana Mándale para todos los fantasmas de la cocqueta Para que tu bailes la verdad de la cocqueta Mándale para todos los fantasmas de la cocqueta Ándeles a San Nueva York Para Pundecito de Zaporotita La princesa principal de Nueva York La princesa principal de Nueva York Ando tocando con el tambor La creatividad Julián Boutines Venga para Pico, entre Para Chimito Mix Ándale a la gente de San Pedro, bienvenido Para Alberto Mix Hasta ven a bailar Ándeles para Escorpión Mix Ándeles que chulos acordeones En Monclova, Coahuila En Frontera En Castaños En San Buena Cumbia Colombiana Ándeles con Zaporotita Iniciamos Toda la gente de San Pedro Acordeones al mundo Ándeles que baila Chimito Mix Ándeles que baila Chimito Mix En Frontera En la Cumbia En Conocimiento Con Conocimiento En la Cumbia De Zaporotita Un Conocimiento Cumbia Colombiana En Conocimiento Encontro Conchito dicen Venga para Chimito Mix Ándeles a Beso Un Conocimiento Ándeles a Beso En frontera En castaños En sal, cumbia colombiana De parte de la máquina De las cumbias editadas El sello original ¡Uepa! Ándale para sus amigos Son timbaleros Ándale gente de la ciudad de Ohio Y escucha estos son videos vallenato En la Oxy Colombia Cumbia Cumbia Y al sonido J.R. ¡Vengo los escordiones! ¡Vengo que chulo los escordiones! Colombiana ¡Uepa! Ándale para discos, el TAS Y para la gente de X.M.Q. Un escordial saludo ¡Voy a mi cumbia! Ándale ya se va el sabor Ándale ya se va el último cachito ese, ¿eh? ¡Ya se va el sabor! La creatividad Julián Godínez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!